Se dice que nuevo año es nueva vida Con muchas idas y venidas Que se me van cuando te miro cada día Lo bonito que es vivirlo aquí contigo Arroparme con tu abrigo Y cortarte con un beso esos suspiros Y quiero que nunca acabe ese momento Cuando te miro muero por dentro Cuando me abrazas en el invierno y yo me pierdo La sonrisa reflejada en tu cara Al cantarte cada mañana Cada hora de la tarde y madrugada Y siento que no existe un mal momento Si me ofreces y te en tu pecho Para refugiarme Y recuerdo esa noche tan nerviosa Y la primera en nuestra historia Que tú y yo vivimos Y parece que sucedió ayer Cuando te empecé a querer Te convertiste en esa luz que a mí me guía Escureciendo pesadillas Ofreciéndome lo bueno de vivir Y quiero que nunca acabe ese momento Cuando te miro muero por dentro Cuando me abrazas en el invierno y yo me pierdo Y siento que no existe un mal momento Si me ofreces y te en tu pecho Para refugiarme Y recuerdo esa noche tan nerviosa Y la primera en nuestra historia Que tú y yo vivimos Y parece que sucedió ayer Cuando te empecé a querer Y siento que no existe un mal momento Si me ofreces y te en tu pecho Para refugiarme Y recuerdo esa noche tan nerviosa Y la primera en nuestra historia Que tú y yo vivimos Y parece que sucedió ayer Cuando te empecé a querer Y parece que sucedió ayer Cuando te empecé a querer Que laernicia también Y si me ve Cifra Y es que sucedió ayer Cuando te empecé a querer Y ves que sucedió ayer Y más que sucedió ayer Gracias.